FONDE RECORDS Soy como la droga que te acapara El primero que la saca es el que dispara En la goma, en el pecho, la cara, la cara, la cara A mi nadie me para, nadie me para Soy como la droga que te acapara El primero que la saca es el que dispara En la goma, en el pecho, la cara, la cara, la cara A mi familia lo llevo en el Cora A mi madre la llevo en la mente En la batalla el triunfo y su fracaso Siempre ha estado presente Plomo para todos los putos Billete para todas mis putas En el camino andamos, soy el presidente en la ruta El que te ejecuta Caliente y lista Tengo la voz y la pista Tu cabeza la tengo en la lista El diablo en glas lo que habita A jalar el castillo me insiste Así que mejor tú partes conmigo, evita Que mi mano se ha vuelto adicta A mi nadie le para, ni lo hará nunca Ya peneconde con el cañón Forjando la ganja en el blog con este musicón En el callejón, no me compares Que quien, 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 quien como yo cabrón Los sentidos muestran su admiración Como odio, yo vivo y muero por los míos No tengo castillo, pero no dejo morir a nadie Cuando está conmigo A mi nadie me para, nadie me para Soy como la droga que te acabara El primero que la saca es el que dispara El abdomen, el pecho, la cara, la cara, la cara A mi nadie me para, nadie me para Soy como la droga que te acabara El primero que la saca es el que dispara El abdomen, el pecho, la cara, la cara, la cara Por la vida vamos tomando aviada Muchos se quedan, avanzan, se matan Tan inciertos lo que pase aquí mañana Que yo lo he puesto todo para no quedarme sin nada Yo intento porque quiero recordar Volar muy arriba pa' nunca bajar La muerte no llega pero me sigue detrás Me quiere besar, me quiere llevar Le digo a mi madre que no llore más Yo no solto el truco que escupe y se echa pa' atrás Hoy solté mi última lágrima gritando al cielo No voy a morirme rico, pobre no me quedo Pues ya he perdido tanto del daño y se lo recuerdo así Ni que soy más fuerte no me para ni un culero a mí Gloria para mis jeans, bless pa' mis enemis Oro a mi family, fuck para la polis Gloria para mis jeans, bless pa' mis enemis Oro a mi family, fuck para la polis RAAA, DAAA, Jellyfish Y yo soy FOMME HOMES 502 Motherfucker, con del récord Hoor a miא� REBUCH Hoor a mi Ah, toy Hoor a mi Vster Gracias por ver el video.